Cada año, los productores de Betabel en Idaho, Oregon y Washington entregan aproximadamente 7 millones de toneladas de Betabel a las 72 estaciones receptoras de Amalgamated Sugar Company. Luego, el Betabel se procesa en azúcar en una de las tres fábricas de procesamiento en Minicasia, Nampa y Twin Falls. Los productores cargarán y entregarán más de 400 mil camiones de Betabel durante la temporada de cosecha. Cada trabajador tiene un papel importante en este proceso. Haga su parte y comprometase a realizar su trabajo de manera segura en esta temporada de cosecha. Seguir estas sencillas prácticas le ayudará a mantenerse a salvo. Los conductores deben inspeccionar sus camiones diariamente. Asegúrese de revisar los niveles de aceite y fluidos antes de empezar el motor. Busque daños en los tanques de combustible, depósitos de aceite y líneas hidráulicas. Inspeccione cada llanta para asegurarse de que tenga la presión adecuada. Esto se puede hacer utilizando un manómetro para llantas o golpeando cada llanta con un martillo u otro objeto duro. Si la llanta rebota o parece desinflada, repárela inmediatamente. Verifique visualmente las luces de su camión para ver si funcionan correctamente. Preste mucha atención a los faros, las señales de giro y las luces de freno. Asegúrese de que sus ventanas y espejos estén limpios para una máxima visibilidad. Revise sus limpiaparabrisas para asegurarse de que estén funcionando. Familiarícese con el funcionamiento de su camión, incluido los cambios y el PTO. Si es un conductor nuevo o está conduciendo un camión con el que no está familiarizado, asegúrese de recibir el entrenamiento adecuado de su empleador. Revise la caja de su camión o remolque y asegúrese de que esté vacía y que la puerta trasera funcione correctamente. Asegúrese de que los componentes móviles estén suficientemente protegidos. Verifique que sus frenos funcionen correctamente. Un camión cargado pesa entre 25 y 50 toneladas. Permita suficiente tiempo y distancia para detenerse. Manténgase consciente de sus alrededores. Nunca acelere. Obedezca todas las leyes y señales de tránsito y evite usar su teléfono celular mientras conduce. Prevenga accidentes mortales manteniendo la seguridad. Esté al tanto de las condiciones del campo y asegúrese saber la entrada del campo asignada por su productor. Esté alerta y atento a los operadores de equipos mientras se carga su camión. Antes de salir del campo, asegúrese de tener el número de contrato correcto claramente expuesto en los lados y en la parte trasera de su camión. Los camiones mal etiquetados retrasan la descarga y pueden cometer errores costosos. Asegúrese de que su camión no esté sobrecargado. Los betabeles que se caen de los camiones pueden causar graves daños a otros conductores. Familiarícese con el flujo de tráfico en la estación a la que está entregando. Algunas de las estaciones más concurridas pueden tener hasta 100 camiones esperando para descargar. Sea cortés con los demás conductores y permítase suficiente espacio para maniobrar su camión en todo momento. Familiarícese con el flujo de los camiones en la estación a la que realiza la entrega, ya que pueden cambiar de una estación a otra. Muchas estaciones tienen dos básculas, una para los camiones entrantes y otra para los camiones salientes. Asegúrese de ingresar la báscula adecuada. En las estaciones con básculas individuales, los camiones vacíos pesan antes que los camiones cargados. A medida que se acerque a la báscula, deténgase antes de pasar a la báscula. El exceso de velocidad en las básculas las dañará y retrasará aún más la entrega a esa estación. Algunas estaciones usan luces para indicar cuándo proceder, otras usan un altavoz para comunicarse con los conductores. Familiarícese con los procedimientos en la estación a la que está entregando. Salga de la báscula lentamente y en línea recta. No exceda una velocidad de 10 millas por hora. Los apiladores de Betabel funcionan con 480 voltios de electricidad. La electricidad es suministrada por cables conectados a postes de energía ubicados cerca de cada apilador. No conduzca sobre el cable de extensión. Conducir sobre el cable lo dañará y representa graves riesgos para quienes trabajan en la estación. Tenga cuidado con los postes y cables eléctricos y manténgase alejado de ellos. Asegúrese de que su camión tenga suficiente espacio libre para descargar en el apilador que ha seleccionado. Espere a que el trabajador de la plataforma le dé la señal para avanzar hacia el apilador. Obedezca y sea consciente de las señales manuales. Comience a descargar sólo cuando el trabajador le indique que lo haga. Los conductores y pasajeros del camión deben permanecer dentro de la cabina en todo momento, a menos que sea necesario operar las válvulas de control fuera del camión. Mientras esté fuera del camión, el conductor debe usar casco, chaleco reflectante y anteojos de seguridad. Antes de salir de su camión, asegúrese de que el freno de estacionamiento esté puesto. Nunca, bajo ninguna circunstancia, intente retroceder o descargar su camión mientras usa su teléfono celular. No será descargado si está usando su teléfono. Si su camión tiene problemas para descargar, aléjese del apilador y del flujo de tráfico. Contacte a su productor e infórmele del problema. Nunca ingrese a la caja de su camioneta mientras está en la plataforma. Si debe ingresar a la caja para resolver un problema, asegúrese de que el freno de estacionamiento esté puesto, el motor apagado y la llave en su bolsillo. Esto ayudará a garantizar su seguridad mientras trabaja en el camión. Después de haber descargado, diríjase a la báscula para recibir su peso vacío. Recuerde detenerse antes de entrar lentamente en la báscula. Sea cortés con los demás conductores al salir de la estación. Asegúrese de verificar el tráfico que se aproxima al salir de la estación. Gracias por hacer su parte para completar con seguridad otra campaña de cosecha.